bienvenidos a mi canal buenas tardes espero que en este día se encuentren bien voy a hacerles un rico arroz con pollo este en este momento yo estoy cocinando mis alvejas entonces por aquí por este lado acá lo que voy a poner a hacer es el aceite para sofreír nuestro hoy ya yo el pollo lo tenía adobado con el chimichurri que yo anteriormente lo había subido lo dejé por dos horas en adobo para que recogiera todos los gustos entonces vamos a dejar ahí que estaba sofriendo yo estoy utilizando una libra de pechuga que va a ser aplicada en trozos si usted todavía no ha visto el video de chimichurri le dejo un enlace hacia arriba vamos a dejar ahí que el pollo se vaya cocinando un poco voy a enseñar el otro que es la preparación de con que lo voy a hacer el arroz amarillo bueno por aquí lo que les voy a presentar es como ustedes bien ven tengo cebolla morada ajito picado cebollín o la cebolla larga por aquí tengo pimiento rojo pimiento verde y ají cachucha por aquí tengo comino paprika y sazón goya por aquí tengo orégano alpaca perejil y laurel por aquí un poco de consumo de pollo y nuestra sal así nos está quedando nuestro pollito esta es mi forma de hacerlo y ahí se darán cuenta poco a poco como es el procedimiento es mi manera ustedes lo hacen a la suya yo se los muestro y espero que les guste y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar a lavar nuestro arroz de dos latas de arroz yo voy a agregar tres de agua bueno y aquí agregamos nuestro pollo vamos a unirlo con esta salsa con este sofrito para después llevarlo a nuestro arroz bueno y aquí tenemos el arroz ya lavado y con nuestras tres latas de agua le vamos a agregar nuestro sofrito con el pollo decirles quiero que hay personas que le agregan cerveza yo no le voy a agregar cerveza yo le voy a agregar un chorrito de vino seco vamos a agregar vamos a agregar estos condimentos que están por acá lo que es la paprika el comino y el achote o el sazón goya y vamos a agregar también el consumo de pollo nuestra sal a gusto y aún nos falta por agregar las aldejas que ya se las voy a agregar una vez integrado bien ya todo le pongo la tapa damos 10 minutos listo y ahí esperamos a que coja presión y se cuece el arroz amarillo con pollo bueno así nos ha quedado nuestro arroz amarillo nuestro arroz con pollo ya lo otro que voy a hacer es que se los voy a presentar espero les haya gustado suscríbanse a mi canal compartan denle like denle like y 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